Primero hemos hablado, oh teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoles por cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Y juntándolos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, no muchos días después de éstos. Entonces los que se habían juntado, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue al asado, y una nube le recibió, y le quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los discípulos, dijo, y era el número de los nombres como de 120, varones hermanos, convino que se cumpliera la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo, por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte o herencia en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y colgándose, se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron.